Hola, muy buenos días a todos. Estamos ya iniciando la última semana de abril con las charlas programadas para este mes. Ya nos quedan dos de esta jornada que tuvimos en el marco de la tierra. Y el día de hoy tenemos a un muy buen amigo de aquí de Tepic, de Nayarit. Trabaja en el Pronatura, en la Pronatura que es una asociación civil. Y él es Carlos Gilberto Torrescano Castro. Les voy a platicar un poquito de él para que vayan entrando en materia y vayan conociéndolo. Y para al final decir cuál es el tema que ahorita que lea su ficha de vida se van a dar cuenta más o menos a qué se dedica. Pues bueno, Carlos tiene una licenciatura en Biología Pesquera, egresado de la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa. También hizo la maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene una experiencia muy grande en temas pesqueros y acuícolas. Se ha desempeñado también como funcionario del gobierno del estado en el área de pesca, como jefe de departamento de estudios y proyectos. Ha sido también asesor de sociedades cooperativas en el área pesquera por más de 20 años. Es técnico responsable del área de conservación marina y pesca sustentable de Polonatura Noroeste Asociación Civil desde el 2009. Es coordinador del proyecto de mejora pesquera de Rovalo en la zona de marismas nacionales Nayarit. Y ha participado en apoyo en diferentes proyectos de investigación pesquera, enfocado a los planes de manejo de especies como la jaiba, la langosta, el pulpo, camaromoya, pepino de mar, el ostión y el rovalo en marismas nacionales. También ha colaborado en estudios de investigación en el embalse de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa y en la presa El Cajón. Ha llevado a cabo capacitación en zonas marginadas del municipio del Nayarit. Y ha desarrollado e implementado proyectos acuícolas principalmente en el tema de tilapia. Y cuenta con el certificado de competencia laboral. Es un estándar de competencias que se llama Conocer. Y esta agrupación de Conocer te certifica para que tú tengas estas habilidades y que puedas comprobar de qué eres competente y puedas ser consultor y puedas dar muchas clases y cursos al respecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, Carlos tiene mucha experiencia en este tema del área pesquera. y ustedes se preguntarán qué tiene que ver con la tierra. Tiene que ver mucho, porque parte de todos estos sedimentos que salen de los limos, de todo el macizo continental o la plataforma continental, tiene que ver mucho con este alimento por el que se crece todas estas especies y que nosotros deliciosamente probamos. Entonces, bueno, ahora él nos va a conversar esta charla que tiene que ver de cuáles son estas experiencias en el tema de las pesquerías en marismas nacionales. Y, pues, bueno, bienvenido, Carlos. Nos da mucho gusto tenerte aquí en estas conversaciones y nosotros muy contentos de que participes y que nos des esta información y que podamos estarla divulgando y que todos la podamos conocer y mucho mejor porque es de nuestra zona. Entonces, encantados de tenerte y, pues, bueno, aquí tienes ya el micrófono abierto para que comiences cuando tú gustes. Gracias, Paola. Buenos días. Agradecerte antes que nada la invitación y que recibas un saludo por parte de nuestro director general de ProNatura Noroeste, el doctor Gustavo Daneman y de nuestro coordinador de oficina de Nayarit y Jalisco, el biólogo Mauricio Cortés, que te envía un cordial saludo. Se disculpa, él no pudo estar presente, pero bueno, sin duda estará a disposición como siempre, ¿no? Agradecer también a todos los que nos están visualizando por este medio. Creo que el tema pesquero es significativamente importante aquí en el Estado. Quiero comenzar a decirte que somos el tercer productor en el área acuícola después de Sinaloa y Sonora. En el tema de pesquerías, tenemos el primer lugar en la captura de huachinango, también en tiburón, también somos el tercer estado en el cultivo de hostión. En Rovalo, pues sin duda somos el primer lugar en el Pacífico mexicano. Y bueno, creo que es importante dar a conocer estas cifras que son muy significativas. La zona de Marimas Nacionales es, como tú ya sabes, una zona que da una vasta de servicios y de empleos a todas las comunidades. Actualmente, cifras oficiales de la Conapesca, en lo que corresponde a la captura de escama, hay 37 cooperativas, de ellas 94 son permisionarios. Estamos hablando específicamente de escama marina, tanto en el electoral que corresponde desde San Bras hasta Tecuala, y un esfuerzo pesquero de 488 embarcaciones. Esos son los datos oficiales. Estamos hablando de una población aproximada de 3.500 pescadores que se dedican nada más a la captura de escama en general. Y en la zona de Marimas estamos hablando por arriba de los 12.000 pescadores que capturan principalmente el recurso que es el camarón, y que es el sustento de la mayoría de las cooperativas. Bueno, yo quisiera iniciar con la presentación, si te parece, después de estos datos significativos. Así que voy a presentar. Vamos a ir a la primera. Ahí está, se visualiza muy bien, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el tema de hoy, y vuelvo a recargar gracias por la invitación, es Mejoras en las Pesquerías de Rovalo en Nayarit. Y antes de iniciar con el tema, para quienes nos están escuchando, sí quisiera hablar un poquito de nuestra organización, cómo estamos colaborando con el sector pesquero. Bueno, pues Pego Natura Noroeste, una de las misiones que tiene es la conservación de la flora y fauna y ecosistemas productarios en el noroeste de México. Y su principal misión es promover un desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. Pego Natura lleva diferentes proyectos, principalmente inicia en la zona de Bahía de Los Ángeles, con algunas especies como el verdillo, y posteriormente comienza a trabajar otras especies como la almeja en Sinaloa, la almeja en Chocolata, y comienza también a trabajar en la zona de Nayarit. ¿Qué es Pego Natura Noroeste? Pues bueno, es una asociación civil, sin fines de grupo, de grupo, perdón, 100% mexicana, fundada en 1981 por un grupo de empresarios mexicanos preocupados por el territorio ambiental y sobre todo ecosistemas tanto terrestres como marinos. Dentro del programa de Pego Natura hay lo que es el programa de conservación marina y pesca sustentable. Una de las acciones que implementa nuestro director general es dar atención a la zona de marismas nacionales. Entonces, se instala la oficina en el 2009 aquí en Tepic y se comienza a hacer un acercamiento con el sector ribereño. Se comienza a hacer una serie de monitoreos que tienen que ver principalmente con escama y bueno, se comienza a detectar diferentes especies subjetivos. Dentro de las principales especies subjetivos está el robalo, los parvos y las curvinas. Es en el 2013 cuando se plantea un esquema en coordinación con el INAPESCA y la CONAPESCA y el gobierno del estado para llevar a cabo un plan de manejo pesquero. En el 2013 iniciamos con la especie principalmente objetivo que es los robalos. El robalo es un recurso pesquero muy significativo, sobre todo con un alto valor económico y una importancia social. Y bueno, como todos han también de conocer, es muy solicitado aquí en los restaurantes. Es un criatillo que cuando viene de visita a los turistas, pues no dejan de probar el típico zarandeado. Entonces, tiene un valor muy económico, es un recurso que está presente en todo el año y bueno, que representa sin duda una economía muy importante para las comunidades. Quiero darte algunas generalidades y algunas estadísticas de la fuente de CONAPESCA. Estos son datos del 2015 y como podrás ver en la gráfica, esta corresponde solamente a lo que viene siendo el Pacífico Mexicano. Bueno, somos el primer lugar, después sigue Sinaloa con cerca de las 500 toneladas. Nosotros ahorita ya estamos por arriba de las 2.200 toneladas hasta el 2018 y estamos a visualizar esta gráfica. Pero sí quiero comentarte que el primer estado están los del Golfo, que es Veracruz y Campeche, pero sin embargo es otra especie de robalo. Allá se está implementado un esquema, también existe un plan de manejo ya formalizado y cuentan con una vera también ya establecida. Entonces, aquí en cuanto a la producción pesquera en el estado, tú puedes observar, estas son fuentes también de CONAPESCA, el último dato hasta el 2018, que es lo que se visualiza en la página, y puedes observar que desde el 2005 a la fecha ha habido un incremento en las capturas. Nosotros, durante este proceso de 10 años, en coordinación con la pesca y la pesca y las demás instituciones, se ha estado también fomentando y sensibilizando a los consejos de administración sobre el registro de las capturas. Y creo que ha sido plasmado en esta gráfica, no es que haya precisamente un incremento hacia el esfuerzo pesquero, sino simplemente se ha estado sensibilizando a los directivos para que puedan ellos registrar estas capturas. Sin duda, pues, crea también beneficios. Una es que podemos ver ahora sí capturas cercanas a la realidad, y lo otro es la justificación de proyectos productivos que justifican su implementación, en base a su producción. Aquí también puedes visualizar las cuatro especies que tenemos en la zona de marismas. Nada más quiero comentar, si se alcanza aquí a apreciar, que es principalmente el Constantino. Esta es una especie no de mayor tamaño que las demás, por lo tanto no es capturada con el mismo arte de pesca. Es un arte de pesca menor por su longitud, y bueno, su presencia también es en algunos meses abundantes. En el caso de la especie de lo que le llamamos paleta, que es el Centropomus medius, es una especie que también no alcanza tallas tan grandes como lo que viene siendo el garabato, pero sí está presente en el arte de pesca de estas dos especies. Sin duda, la especie objetivo es Centropomus viridis, que representa el 90% de la captura de robalo, y esta especie que le llamamos robalo piedra, se encuentra principalmente en el litoral y en las bocas. Es una especie que su presencia obedece mayor frecuencia en esos sitios. Y bueno, en el caso del robalo garabato, en algunos inclusive monitoreos que hemos hecho en las cuencas, no sé si has tenido oportunidad de colaborar ahí en las cuencas de Acaponeta, hemos encontrado esta especie, y fíjate, es curioso por su gran capacidad de adaptabilidad, también a las bajas salinidades, y bueno, tiene ese proceso de ruptura también hacia la parte, el continente, entonces sí es una especie que se adapta muy bien a las zonas también de bajas salinidades. Nuestra cobertura, principalmente cuando iniciamos con el proyecto, estábamos colaborando ya directamente con las cooperativas y con el INA Pesca, y comenzamos a detectar sobre todo los sitios donde se podía tener una mejor cobertura de la distribución de la especie, entonces establecimos sitios de monitoreo principalmente en las bocas, que es Boquecamichín, Palmar de Cuauhtla, y hace unas zonas más dentro de la marina, que es Pericos y Pimentillo. Estos realizan inclusive algunas capturas cercanas a la laguna de Aguarraba. También en la parte norte del estado, que es en Tecuala, está lo que es la cooperativa de Inlogar, que es Antonio de Laureles, y la cooperativa de Los Morillos. Esos son sitios también que estamos ahí colaborando con estas cooperativas, y recientemente se acaba de incorporar la cooperativa en Tuzpan, que es Unión de Corrientes. También a inicios de los monitoreos estuvimos trabajando en la parte sur de Sinaloa, que es en Teacapan, en la brecha, también estuvimos trabajando, y tenemos también información de datos de muestreo. Quiero iniciar el tema y vincular la práctica a lo que obedece el título de la sustentabilidad del recurso. Y bueno, cuando nosotros estuvimos trabajando el plan de manejo en coordinación con el INAPESCA, y una vez que fue sometido para su evaluación en oficinas centrales de la CONAPESCA, buscábamos un esquema que pudiera darnos de alguna manera la vinculación institucional, y que pudiéramos ir trabajando algunos indicadores, sobre todo para establecer lo que tiene que ver hacia un proceso de una certificación, que en un futuro que es lo que se está planteando. Entonces, por ahí surge, a través de nuestros especialistas en Ensenada, lo que vienen siendo los proyectos de mejora pesquera. Y me voy a referir a los proyectos de mejora pesquera como el FIT, que así es como normalmente se les denomina, así que cuando diga FIT, es un proyecto de mejora pesquera. Y bueno, pues estos tienen como objetivo, son iniciativas para mejorar la operación de una pesquería y alcanzar la sustentabilidad bajo los estándares del MSC, que es un Consejo de Administración Pesquera, que es una de las, comentar que una de las pesquerías que fueron certificadas en México bajo este esquema del MSC, fue la pesquería de la langosta en Baja California, sobre todo para cuestiones de exportación. Entonces, uno de los objetivos es también la cuestión de la colocación de los mercados. Cuando tú comienzas a establecer mercados muy selectos, pues te piden algunas cuestiones, principalmente que el recurso se está capturando de una manera adecuada con las artes de pesca, que no está siendo dañado el medio ambiente y principalmente que se están capturando organismos por arriba de la talla permitida. Entonces, este tipo de esquema nos permite trabajar muy cercano a los pescadores, comenzar a sensibilizarlos y sobre todo comenzar con ellos a establecer este tipo de estrategias. Bueno, pues los FIT son de alguna manera voluntarios y colaborativos. Están, desde luego, los usuarios, que son los pescadores, las autoridades, los centros de investigación, los comercializadores y las ONGs. Y, como lo comentaba, pues principalmente para hacer llegar hacia un mercado final, que son los comercializadores. Al final, todo lo que interviene en la cadena son parte de un proceso que tiene que ver con el tema de sustentabilidad. Inclusive, hasta el comprador es parte clave, porque él es el que recibe el producto, él es el que puede estar también estableciendo ese tipo de condicionantes para que la gente no pueda entregar productos de menores tallas. Entonces, todos los actores en la cadena son claves en este proceso. Bueno, comentábamos los beneficios. Es demostrar el compromiso de una pesquería con la sustentabilidad a través de acciones concretas. Y esas acciones concretas las vamos a ir viendo más adelante. Mejorar las prácticas de pesca, principalmente lo que escuchamos, que de repente se capturan con tamaños de malla no adecuada. Partes de pesca, como el pistoleo, que también no está permitido, y todo lo que establece la norma, ¿no? Entonces, es también el fomento hacia una captura con las mejores prácticas de pesca. Otro aspecto importante que tiene que ver, y sin duda, es el cuidar la población o el stock, y está vinculado con la parte del ecosistema. El incremento de oportunidades del mercado, que ese es el objetivo principal, el pescador llega y entrega por su valor económico, es muy significativo, ya te he comentado, y ya las oportunidades de mercado son más locales que nacional. Principalmente, el producto se va a Guadalajara y a la Ciudad de México. Pero un gran porcentaje del producto también se consume aquí en el Estado. Quiero darte un poquito de antecedentes de cómo hemos venido o cómo iniciamos este proceso de la mejora pesquera. Una vez que se terminó la propuesta del plan de manejo, entre los demás actores comenzamos a ver las opciones y se estableció una convocatoria con todos los usuarios, principalmente que es la CONA Pesca, y la Pesca, gobierno del Estado, la CONA, algunos compañeros de Smartfish. Smartfish es una asociación civil que se encargan principalmente de las oportunidades del mercado, y te vamos a hablar un poquito más de ellos. Han sido un actor muy clave en este proceso, ya que han establecido, sobre todo la parte organizacional dentro de las cooperativas. Y bueno, hay otros actores también que más adelante vamos a ir mencionando. Pero iniciamos en el 2017 con este proceso. Después de ahí comenzamos a establecer algunas reuniones, sobre todo para validar cuestiones de las mesas de trabajo. Y poco a poco se han venido sumando más actores. Otro actor importante que nosotros hemos considerado son los ayuntamientos. Fíjate que los ayuntamientos para nosotros es como ese primer acercamiento que tiene el pescador para solicitar un apoyo. Inclusive para las cuestiones de comunicación han sido también clave los directores que están a cargo de las áreas agropecuarias y pesqueras, porque también hay directores de pesca como en Tecuala. Entonces han sido muy clave inclusive para la cuestión ahorita con la pandemia, sobre todo las reuniones virtuales, porque cuando convocamos para darle seguimiento a la estrategia, pues ellos nos apoyan con la parte que tiene que ver, pues ya digital, ¿no? Para que todos los actores estén visualizando las acciones y podamos darle seguimiento. Otro actor importante también han sido las instituciones académicas como el SEAD, la UT de la Costa y sobre todo la universidad, ¿no? La Facultad de Ingeniería Pesquera también ha sido clave en este proceso. Se han sumado muy bien a las acciones que tienen que ver. La CONAM sin duda también ha sido un actor, sobre todo por los programas operativos que tienen que ver con las rehabilitaciones y sobre todo la conservación ahí del sistema de marismas, ¿no? Entonces cuando se va a implementar algún proyecto, pues siempre nos tenemos que reunir con ellos para conocer su opinión respecto a lo que se está ahí implementando, ¿no? Ahí nos disculpan por el ruido, pero continuamos. Entonces, estos son los actores y nada más te quiero comentar que el FID no es exclusivo nada más de pro natura, es una cuestión que tiene que ver en cuanto vayamos avanzando con cada uno de los indicadores o acciones del programa de trabajo, pues se van sumando más actores, ¿no? Así que es un esquema o es una forma de trabajo muy abierta en donde pueden ir sumándose más actores. Entonces, inclusive no tenemos en totalidad de las cooperativas, iniciamos con cinco cooperativas, ahorita ya tenemos 15 cooperativas, entonces el proceso va poco a poco. No todas las cooperativas en las zonas de marismas tampoco tienen lo que es el escama, hay algunas cooperativas que son fuertes en la producción de camarón. Bueno, quiero comentarte que el esquema de... En este mapa podemos observar los FIDs que están implementados, pues ahora sí que en diferentes países. Actualmente existen 224 pesquerías certificadas, este proceso de los FIDs inicia en el 99, en 1999, y hasta la fecha han aportado 125 pesquerías individuales en sus mejoras, ¿no? A nivel mundial esto ha sido algo que, o los procesos que son muy estrictos para la certificación, bueno, algunos esquemas de mercados te permiten que, mientras estés trabajando con un esquema de sustentabilidad, esto puedes acceder a poder hacer o incorporarte a ciertos mercados exclusivos. Esta es la plataforma que estamos inscritos, que es Pesquerías en Progreso. En el 2017 se da de alta lo que viene siendo, aquí estamos viendo lo que es México, Marimas Nacionales, es el robalo blanco y con línea y chinchorro, es una forma de cómo inscribes ahí a tu recurso. Y si te fijas en la mayor parte de los FIDs que están, son en la zona del noroeste, que en tu natura tenemos varios FIDs, inclusive está el verdillo, hay otras especies, pero también hay empresas o cooperativas particulares que también llevan sus propios FIDs de manera privada, o asociadas con otras organizaciones. Bueno, esta es como la plataforma donde nosotros cada seis meses estamos informando en la plataforma los avances que se van llevando a cabo en base al programa de trabajo. Esta es, ahora sí, como el esquema. Cuando tú inicias un proceso de una mejora pesquera, primero tienes que iniciar con la prevaluación, que viene siendo como un diagnóstico prácticamente. Es un diagnóstico que permite visualizar quiénes son los usuarios, la importancia, y bueno, cómo funciona todo lo que es la pesquería. El esquema está muy alineado, te comentaba, al estándar del MSC, principalmente a lo que es al principio uno, que es lo que es poblaciones sostenibles, y el principio dos, que es la minimización del impacto ambiental. El principio tres tiene que ver con la gobernanza, y aquí lo podemos observar. El principio uno, que es población saludable de peces, y el principio dos, que es que la pesquería no ponga en riesgo el ecosistema que le da soporte, principalmente que tenga que ver con malas prácticas, con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, por ejemplo, hay pesquerías que están, por ejemplo, en el Golfo, que están con recursos, como la vaquita, la vaquita marina, que es un caso que, por ejemplo, son especies en peligro de extinción. En este caso, en marismas nacionales, no tenemos afortunadamente ninguna especie en peligro de extinción, así que queda exenta de, digo, es como una parte del indicador que pueda poner en riesgo, ¿no?, a otras especies. Y sobre todo lo que tiene que ver con la etapa de gobernanza, que es importante, sobre todo que garantiza en un futuro largo plazo la gestión de todo lo que se viene trabajando. Esta es la radiografía que nos dio la pre-evaluación. Aquí podemos observar que están los tres principios y cuenta con 31 indicadores. Esto ya está establecido en el proyecto de mejora pesquera. Y bueno, estos son, como el semáforo, los indicadores que nos arroja el diagnóstico. Por ejemplo, yo te comentaba que especies protegidas o amenazadas o en peligro de extinción, en este caso no las tenemos, entonces lo ponemos en color verde. Y, por ejemplo, en una cuestión de la evaluación del stock, nosotros en la búsqueda bibliográfica son pocos los estudios que se han realizado aquí en cuanto a la evaluación de este recurso. Sin embargo, existen algunos publicados, pero podemos decir que falta más información, pues lo ponemos en amarillo. Y cuando hablamos de alguna estrategia de explotación, hay que recordar que los permisos de pesca no salen como de robarlos, sino simplemente son permisos como de escama. Entonces, no específicamente hablamos de la especie objetiva. Entonces, no existe, así que digamos, como una estrategia de explotación de recursos. Solamente el permiso te señala la zona de pesca que tiene autorizado la cooperativa y las artes, ¿no? Ya sea línea de anzuelo o el chinchorro. Pero no existe, así como digamos, una estrategia de manejo. Entonces, la ponemos en rojo y eso es lo que tenemos que trabajar en coordinación con los demás actores. Otro aspecto importante que te pide para que registres también tu proyecto de mejora pesquera es que tiene que haber tres indicadores importantes. Uno, la especie objetivo, no podemos poner, por ejemplo, como varias especies, sino que tiene que ser una especie objetivo o inclusive, si es una transformación a un fin de escama, pues se pone aquí lo que es escama en general. El área que tienes de cobertura, que ya lo habíamos mencionado, que es la zona de marinas nacionales y los tipos de artes de pesca que están permitidos, que son chinchorros y línea de lemano o anzuelos, ¿no? Este esquema también quiero comentarte que es importante y, como te comentaba, es la parte de la identificación de las especies, el desarrollo que tiene que ver, identificar quiénes quieren participar o pueden participar en el proyecto. Posteriormente, visualizaba las imágenes de las reuniones sin conformar las participaciones y donde se validaba bajo una minuta la publicas para hacerla públicamente el fin ante la plataforma de pesquerías en pobreza. Posteriormente, comienzas a ejecutar el proyecto ya con tu programa de trabajo y, bueno, aquí es donde nos encontramos actualmente, ¿no? En esta etapa cuatro. Por lo regular, en los tiempos, en este caso de Fidel Rovalo, estamos también planteando un tiempo de cinco años. Inclusive, es muy flexible esta estrategia por, ya ves, la cuestión de la pandemia nos ha limitado también realizar ciertas acciones. Inclusive, en las instituciones, la presencia también ha sido menor. Entonces, eso hace tus modificaciones en tu programa de trabajo y puedes también ampliar tu tiempo justificándolo, ¿no? Entonces, ahorita nos encontramos en la implementación de las mejoras. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones ya más prácticas de cómo estamos ahorita colaborando. Y, finalmente, concluyes con las mejoras en el agua, ¿no? Estas mejoras en el agua no vienen siendo más que, pues, ya cuestiones muy puntuales de que comienzas a respetar y bajo un consenso con todos los pescadores a sacarte una talla ya establecida bajo un sustento ya más científico que te da el equipo académico y ya comienzas a implementar ese tipo de estrategias, ¿no? Inclusive, lo que viene siendo si se requiere una veda, no se requiere una veda. Ese tipo de cosas todavía no lo sabemos. Quiero comentarte también que el robalo es una especie hermafrodita. Algunos investigadores del CIAR que llevan a cabo el... son los pioneros en cuanto a la reproducción del robalo y que se han hecho algunos ensayos en acuacultura. Ellos comentan que la primera etapa de... hacia un tamaño de kilo, el comportamiento más masivo de los animales es en etapa de machos y posteriormente pasan a ser hembras, ¿no? Hay un cambio ya hermafrodita, pero sí es algo como muy complicado encontrar todavía como las estrategias de manejo en cuanto a la... a la reproducción de... o los tiempos más reproductivos. Este punto lo voy a tocar más adelante. Vuelvo otra vez al proceso del FIT. Cuando iniciamos te comentaba, Pau, que en el 2017 hicimos ya una firma de minuta con todos los colaboradores, se hizo un recorrido de campo para que en el caso de los compañeros de SmartFish que vienen desde Baja California de La Paz, ellos no conocían la zona, ya estaban... han trabajado con algunos FIT de esa zona con prunatura, pero se hizo un recorrido y comenzaron ya a hacer algunas sugerencias para alinearlas al programa de trabajo. Aquí nos encontramos en la cooperativa de Antonio Arrela Oeles en Tecuala, estuvimos en las zonas de pesca y posteriormente regresamos a los talleres en en sala en donde comenzamos a trabajar después de esta visita pues con personal en ese tiempo que estaba la subdelegación de pesca con los permisionarios, con los pescadores y con los ayuntamientos. También se encontraban algunos comercializadores, entonces comenzamos a armar el esquema y el programa de trabajo y eso es muy importante porque ahora sí que es validado pues por los usuarios como muchos esquemas que se han establecido y sobre todo el seguimiento, ¿no? Hasta dónde pudiéramos iniciar con los tiempos de cada una de las etapas. En específico, te voy a comentar algunas de las actividades o tareas que tienen que ver en el tema del principio 1. El principio 1 como recordarás hablamos del estado de la población. Bueno, pues en este caso con natura una de las deficiencias que tenemos es precisamente el llevar los datos estadísticos. Entonces se contratan tres monitores pesqueros, uno está en Boca de Camichín, otro está en la zona de Pimentillo y otro en la zona de Los Morillos. Está también por contratarse otro monitor en la brecha en Teacapán. Eso apenas en mayo vamos a ir a platicar con el consejo de administración y buscar la persona adecuada. Pero bueno, retomando estos tres sitios, aquí nos encontramos en Boca de Camichín y bueno, aquí capacitamos al monitor, les decimos con los formatos cómo hay que llevar las bitácoras, principalmente lo que recibe en el arte de pesca, tratar de tener esa información lo más fina para poder que nuestros especialistas en pesquerías en lo que tiene que ver con la cuestión de análisis de datos puedan tener esa información lo más ahora sí específica de lo que se captura en el chinchorro en cuanto al esfuerzo pesquero. También entramos en un proceso de capacitación digital, aquí podemos ver las tabletas que también estamos ahorita, esto corresponde a hace dos meses que comenzamos otra vez a retomar actividades y ya comenzamos a explicar que toda la información estamos en un proceso también de aprendizaje en el sentido de capturar toda la información digital y enviarla ya directamente a la base de datos, ¿no? entonces eso nos va inclusive a facilitar mucho tiempo ahorrar mucho tiempo y sobre todo que sería más eficaz el proceso, ¿no? Aquí podemos ver en cada uno de los sitios nos acompaña el gobierno del estado, la dirección de pesca de la CDER, ellos nos acompañan en los monitoreos y también creo que es importante ese acompañamiento porque ya no nos ven solos sino simplemente ven una estrategia pues que está vinculada con ciertas acciones y también a los compañeros del gobierno del estado de alguna manera visualizan las necesidades del sector, ¿no? Y eso también les permite llevarlas a sus jefes de las necesidades que están requiriendo cada una de las zonas. También el INAPESCA quiero comentar que es un actor clave en el monitoreo y es parte de sus de sus programas operativos pues tienen lo que es el programa de escama y desde hace pues 10 años han estado colaborando ellos también hacen sus visitas pero también acordamos que no traslapar las zonas para que podamos tener mayor propiedad así que ellos de repente nosotros no vamos a la zona de asambleas y ellos hacen la parte de la zona de asambleas eso también nos optimiza recursos y tiempos ¿no? Sobre todo el recurso de la cobertura del recurso económico ¿no? Entonces ellos acordamos con sitios que no podamos hacer ese escarlate pero que podamos compartir esa información Bueno esto es nada más comentarte es un análisis que hace nuestro equipo de especialistas aquí puedes ver una gráfica de cómo están las capturas están tanto los chinchorros como las líneas de mano y bueno es una distribución general de toda la zona de marismas tenemos también por sitios pero bueno es parte de la información técnica científica que se está de acuerdo al programa de trabajo pues se está analizando para establecer las estrategias de manejo otro actor importante que se incorporó hace ya tres años en la escuela de ingeniería pesquera y sobre todo creo que es importante porque ya te comentaba que la especie de arrobalo es una especie que es hermafrodita cambia de sexo entonces se hace un trabajo más fino tiene que ver con la colecta de animales por lo regular cuando el pescador sale vía la pesca nosotros tenemos acordado ya con los consejos de administración de encargarles organismos que no vengan desviscerados entonces en cuanto llegan al embarcadero nos prestan sus organismos y el equipo académico que es dirigido por el doctor Juan Ramón Flores Ortega es quien está colaborando en este proyecto y bueno tiene algunos alumnos de doctorado y de maestría que están trabajando también sus tesis y eso nos permite también ahora sí que el apoyo de estos chavos que están ahora en esta etapa de los doctorados y bueno hacen ellos un trabajo más fino que al final de cuentas son los elementos técnicos que se tendrían que validar en coordinación con el INAPESCA esta parte también la hace el INAPESCA y creo que esta suma de datos va a fortalecer las estrategias hace el lunes tuvimos una reunión así la llamamos la reunión del cuerpo académico en donde participa el INAPESCA gobierno del estado está también una consultoría en Mazatlán que es Romacos dirigida por el maestro Guillermo Rodríguez es un académico de la escuela de ciencias del mar que fue también director del CREAT de Mazatlán y bueno que tiene bastante experiencia y nos está apoyando pues con algunas cuestiones de opiniones en base a algunos modelos que se tienen que utilizar y también está el CESAN que es un actor también importante entonces se le da seguimiento a cada uno de los temas que tiene que ver con este principio bueno eso es parte de lo que te quería mostrar de la parte biológica que creo que es lo más importante porque para establecer estrategia necesitamos conocer cómo se comporta el recurso de robarlo hay algo muy también curioso pues encontramos también organismos en las que son en las bocas principalmente en Copla que están más hacia el litoral y en Boca Camichín pues tallas más grandes que corresponden ya animales adultos de 5 o 10 años de edad entonces estamos hablando que es un recurso que tiene toda una cobertura ahí en la zona tanto de litoral como de marismas el principio 2 comentaba que tiene que ver con el medio ambiente y algunas acciones que se vinculan a este proceso y que fueron plasmadas por los pescadores es el asolamiento el tema del asolamiento que pues tú también lo conoces muy bien es el lento flujo hidrológico en la zona de marismas el acarreo de la parte hacia el continente de los escurrimientos de los ríos y bueno inclusive el impacto que han tenido algunos frentes como los huracanes como el Quena y el Huila que han que han impactado las zonas sobre todo ha habido asolamientos de palizadas en algunos sistemas de canales de estero que ha interrumpido la circulación del agua entonces todo eso se ha manifestado con la CONAN y la CONAN ha implementado dentro de sus programas de empleo como un tipo de empleo temporal los programas de rehabilitación aquí vemos algunos pescadores que ya están haciendo ese trabajo y también las solicitudes de los pescadores hacia el gobierno del estado para la propuesta de las obras de rehabilitación ante la CONAPESCA quiero comentarte que en el 2019 la CONAPESCA autoriza un recurso muy significativo a raíz de estas contingencias por arriba de los 200 millones de pesos son 11 obras que se están rehabilitando y no nada más beneficia a la escama sino también el camarón y sobre todo pues a todo el ecosistema que le da vida a lo que es el mangue que es un recurso también muy importante que le da muchos nutrientes ahí al sistema entonces estas fotografías pertenecen a algunos sitios de embarcaderos y sitios de captura tanto como en laureles pericos en los morillos en boca de camichín y en mezcal titán bueno hay una serie de obras que se están realizando y bueno es algo realmente histórico porque ya teníamos mucho tiempo que no le damos vida al sistema bueno eso es como parte de lo que tiene que ver con la cuestión vinculada del recurso pesquero con la cuestión del medio ambiente que cuando tú comienzas a trabajar una línea estratégica comienzas a vincular estas acciones y pues ahora sí que se ven como plasmadas de una justificación que tiene que ver con darle vida ahí al sistema el principio 3 es algo que a veces no podemos tener como una cuestión como de control porque son acciones del gobierno tiene que ver con el tema de gobernanza pero ahorita con todo este cambio institucional por ejemplo lo de inspección de vigilancia que lo manejaba la CONAPES que ya está en el proceso de transición que lo está manejando ya la Secretaría de Marina pues bueno son cambios que se han tenido también pues que lleva un proceso institucional y que llega a haber inclusive ajustes ¿no? algo que hemos nosotros trabajado con los consejos de administración es por las vigilancias blancas que le llamamos ¿no? cuando tú verificas en sus actas constitutivas pues está el consejo de administración pero también hay consejo de vigilancia y sí hay muchas cooperativas sobre todo en el tiempo de camarón cuando hacen sus trabajos previos a la temporada ellos comienzan a hacer sus recorridos a sus zonas pues para que no haya quien les esté extrayendo el recurso ¿no? cuando instalan sus artes de pesca fijas en el tema de escama igual hay zonas en que ellos no tienen permitido que se tire el chinchorro y te voy a ver un ejemplo en Boca y Camichín has de conocer el sistema de balsas de los ostiones pues bueno se captura la semilla en la zona de la palicienta y se traslada a enfrente de la comunidad para una cuestión ya de engorda cuando los animales ya son fijados en la etapa juvenil se llevan en la procesa de engorda y bueno esas esas sartas de ostión genera la atracción de muchos juveniles de parvos y robalos entonces un acuerdo entre la comunidad y eso lo voy a mencionar más adelante es que no no se capturaba escama con chinchorro entonces eso creo que han sido como parte del trabajo que se ha venido realizando con cada uno de los de los consejos de administración y ha sido muy significativo porque de ahí surge la idea de un refugio pesquero que voy a tocar más adelante también es la verificación de los consejos de administración que las artes de pesca que esté utilizando el pescador o sus pescadores o sus socios pescadores sean las adecuadas que el consejo de administración no tenga ningún problema con la autoridad o que agarren algún pescador socio con un tamaño de maya no permitido entonces ellos también hacen esa verificación cuando van a vía la pesca o los tienen ellos como condicionado dentro de sus estatutos o reglamento los impactos después de los tres principios se acordó porque no viene en la estrategia y tiene que ver por ejemplo con los impactos adicionales estos impactos adicionales tienen que ver con la infraestructura pesquera inclusive si pudimos observar hay por ejemplo cuestiones que tienen que ver con certificación inclusive del personal cuando operas en certificaciones de las embarcaciones entonces la infraestructura tanto en los centros de recepción como en los centros de proceso es algo que también se tiene que fortalecer entonces cuando se establece el programa de trabajo una de las eficiencias era que inclusive esta fotografía corresponde a a un apoyo de la CONAPESCA en el sitio de Antonio Arrela Aureles y aquí es donde voy a comentar un poquito que tiene que ver con nuestros amigos de SmartFiz que están ahí en el área de comercialización ellos detectan que este esta infraestructura es viable para una convocatoria con Fundación Walmart y se ingresa esta esta propuesta y es autorizada actualmente si es como está ahorita vamos a ver unas fotos también como está por la parte de ya del cuarto de proceso inclusive aquí podemos ver también lo que vienen los filtros para el fileteo el proceso de la filtración del agua también que vaya más más limpia entonces está autorizado y actualmente inclusive el día de allá llevará una capacitación con un grupo de mujeres que se van a encargar del proceso no nada más del robado sino de la escama en general el fileteo un proceso de fileteo también para las diferentes especies de escama entonces creo que la implementación de un proyecto de mejora que espera nos permite tener una visión más clara de muchas acciones que las vemos pero de alguna manera son como un poco aisladas entonces cuando comienzas a integrar a diferentes actores comienzas a visualizar mejor los ahora sí que los los frutos o rendimientos de esa gestión en la parte de abajo también si te fijas es parte de de los impactos que tuvo el último acontecimiento del huracán de la infraestructura y de laureles en el embarcadero y la CD dentro de las visitas que nos acompañan pues detectan que que se requiere pues fortalecer sobre todo para el proyecto de mejora pesquera invertir en la rehabilitación de esta de este sitio entonces se convierte se termina la parte de el techado se hace un cuartito extra para la ocasión de resguardar los equipos de pesquemotores y se y esta foto fue en el 2020 cuando se terminó la 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 obra ¿no? El Cezanay por su parte que tiene que ver con el manejo de buenas prácticas y es y es de cómo recibes el producto dentro también de su programa operativo pues ellos el tema fuerte es la acuacultura sin embargo ya están incorporándose al sector pesquero y ahorita están ya ahora sí que muy muy entrados ahí en el tema de la cooperativa de laureles entonces ellos hacen una donación de un lavamanos que es parte de un proceso de certificación que tenemos con los pescadores cuando viene el tercero a certificarte pues te comienza a revisar desde lo que es por ejemplo que te laves las manos cuando recibes el producto en este tiempo de la pandemia los zapabocas la cuestión de los baños en donde están o sea comienza a ver que las embarcaciones cumplan también con la normativa que estén bien limpias que no tengan daños porque eso también ocasiona que se almacene producto y genere también ahí bacterias hay una serie de actividades que los compañeros del CESAN están trabajando sobre todo inclusive la cultura del llevar el hielo porque como trabajas por mareas tiempos muy cortos algunos pescadores no llevan el hielo o llevan muy poco hielo entonces todo ese proceso de la conservación del producto es algo de lo que los compañeros del CESAN están trabajando entonces esta es parte de la infraestructura ya terminada por la asesoría de los compañeros de SmartFizz pues están los congeladores está el cuarto frío esa cumple con todo lo que viene siendo una una certificación para el proceso de una planta ¿no? pues una planta pequeña pero que va a ser muy funcional y bueno creo que va a ser muy significativo su uso porque se está pensando que no nada más opera en la cooperativa de Antonio Re Laureles sino que a través de la federación de cooperativas se haga una estrategia con las cooperativas vecinas y puede darse un buen agregado a lo que es el producto que le llaman de tercera que es el descano entonces ahora sí que las especies es como la fruta de la temporada de repente pues sale la lisa la liseta el robalo el paro entonces es muy dinámico todo lo que viene siendo la rotación de las diferentes especies ¿no? aquí abajo pues vemos al ingeniero Isaías que es de parte del CESANAY explicando el uso sobre todo la instalación del del lavamanos y nosotros detectamos y creo que también es un tema importante el uso de baños portátiles el uso de baños portátiles en la zona de marismas no todas las cooperativas algunas que o pescadero y panchurillas porque están en los mercados dentro de las comunidades hay otras cooperativas que se requieren los baños portátiles ¿no? entonces esta donación la hace donatura y creo que es parte de lo que estamos que no falte nada para el proceso de la certificación ¿no? entonces creemos que en noviembre de este año podamos obtener en coordinación con Smartfish y CESANI la primera cooperativa certificada con las embarcaciones de buen manejo de buenas prácticas de producto te comentaba ahora entrando a un tema que tiene que ver con las estrategias de sustentabilidad bueno esta es una propuesta que ya se hizo en una pesca en el 2018 está en revisión esperemos que pronto también se autorice y también tenemos un acuerdo comunitario ese acuerdo creo que son importantes porque comienzas a sensibilizar a la comunidad en general sobre todo de no permitir te comentaba la pesca con chinchorro en sus en sus zonas de cultivos de ostión de repente por la captura de muchos juveniles entonces se llega al acuerdo y se establece inclusive áreas de no pesca o sea hay tres modalidades que tienen que ver con un refugio pesquero y una de las que están implementadas ahí es un área muy pequeña de no pesca en la parte aquí que tiene que ver pegado aquí a la boca y bueno toda esta parte que son más o menos unas 1500 hectáreas son 392 hectáreas las propuestas en el refugio pesquero esta línea que tiene que ver amarilla tiene que ver con la zona de la concesión acuícola que ellos tienen de los ostión y estas 115 hectáreas corresponden a la zona del área de no pesca entonces lo único que está permitido como un acuerdo dentro de la comunidad es con línea de mano o anzuelo es un arte muy selectivo que tú permites si agarras animales por debajo de una talla pequeña que estamos hablando ya de animales de menos de medio kilo pues puedes soltarlo realmente para el mercado no es muy atractivo robarlo de medio kilo otra zona que hemos también trabajado es con la cooperativa de INROGA de Antonio Rey Laureles y bajo todo este esquema que tenemos con esta cooperativa que hemos tomado como una cooperativa un modelo piloto para la implementación de este plan de mejora del robalo es también que son cercas de tres kilómetros de una línea de un estero que les da la conexión hacia la zona de agua brava es el no permitir la captura con chinchorro también y esto es permanente o sea ya ellos es un acuerdo en que los pescadores no deben de usar como también es una zona de tránsito también no permitir ya la captura con chinchorro entonces estos estos dos primeros esquemas de estrategias de manejo de conservación del producto motivados por los mismos pescadores implementados y también hay minutas plasmadas donde es testigo también la CONAN porque la CONAN también tiene dentro de la reserva del área natural protegida dos áreas núcleos donde no se permite la cuestión de la pesca entonces esto fortalece de alguna manera ahora sí la conservación del recurso por último dentro del tema de la conservación de de la protección está la cooperativa de los morillos que también se encuentra en la zona norte y en Tecuala y esta cooperativa tenía durante mucho tiempo como un área de así como de conservación pero de repente no muy bien formalizada cuando comenzamos a trabajar ya en las reuniones dentro de los consejos y con los en las reuniones que ellos hacen para dar informes de sus actividades les planteamos cómo formalizar este tema de 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 protección entonces en coordinación también con la CONAN con el INAPESCA y gobierno del estado la federación se estableció un esquema de protección nada de 623 hectáreas esta laguna que es la laguna grande de morillos nada más si quiero ser muy puntual nada más va a operar durante 4 meses en el área de conservación ahí no se va a permitir lo que viene siendo la captura ni de chinchorro ni de anzuelo ahí ellos quieren proteger esa zona porque es la que le abastecen la temporada de camarón entonces está planteada para los meses de junio julio agosto y inclusive parte de septiembre después de que se apertura la captura de camarón y es autorizado por la CONAPESCA entonces comienzan ellos ya a trabajar con la atarraya la captura de camarón pero es un esquema muy interesante porque ellos lo venían haciendo como de una manera pues así dentro de la comunidad de repente como que alguien lo respetaba y comenzamos a establecer ese tipo de estrategias entonces creo que estos aspectos o esquemas de protección del recurso no la más ayuda a la escama sino también a otras especies como costasios como las jaivas inclusive lo que tiene que ver con otras especies importantes como el robalo y las corvinas que son también capturas que de alguna manera están dentro del arte de pesca del robalo Fíjate Paola que hay un aspecto muy importante y bueno tú has sido también testigo en las comunicaciones que has tenido también aquí con la oficina y bueno hemos siempre estado muy insistente en la propuesta de un grande manejo pesquero porque ahora sí creo que Lina Pesca ha sido un actor clave y muy importante en la publicación a través del maestro Alberto Rodríguez Preciado quien no ha dejado de estar en contacto y de seguimiento con la pesca creo que ese aspecto ahora ha sido porque es el primer plan de manejo pesquero que se da aquí en el estado creo que es algo muy significativo es un trabajo de muchos años es un trabajo de gestión es un es un documento que fue muy nutrido por todos los actores cooperativas permisionarios instituciones como lo hemos mencionado con la pesca la CONAN se ha revisado una y otras veces el documento se han hecho muchas adecuaciones en el bien también de los pescadores y bueno quiero también darte la noticia y también a quienes nos están aquí visualizando que este plan de manejo pesquero fue publicado en este mes de abril en ser específico el 12 de abril y bueno ahora sí que ha sido como pues un logro ¿no? tanto para todos los que estamos colaborando en esta estrategia de colaboración y creo que esto como que es la forma institucional que nos da ahora sí como darle seguimiento de una manera más formal y donde la institución tanto con la pesca y se sienta de alguna manera pues comprometida en el sentido de que tenemos que trabajar de la mano ahora sí bajo un plan que ellos están autorizando creo que las estrategias que llevamos en el proyecto de mejora pesquera del fin hemos aventajado ya muchas acciones que están plasmadas aquí en el programa de trabajo de manejo pesquero entonces aquí vemos a a Damián que es el presidente de la cooperativa de Unión de Corrientes cuando se publicó pues este lo agarramos ahora sí una foto que nos envió en el grupo de WhatsApp que tenemos del Rovalo y bueno le pedimos autorización para que saliera en la página oficial de la publicación de la pesca y con adelante compañeros estamos muy contentos con esta publicación y bueno creo que ha sido como te comento un logo muy significativo de todas las partes pero de nada sirve tener un plan de manejo si no es comunicado con los actores entonces inmediatamente se reúne Mauricio con los demás actores y consensan en que tiene que ser llevado a de la el documento impreso a cada una de las cooperativas estamos en ese proceso empezamos apenas en este hace 15 días a entregar de manera impresa tanto a los permisionarios aquí está la boca que es permisionario de Roberto Camichín aquí está nuestro compañero que es del área de Pimentillo y Pericos y la zona de los Morillos entonces estamos en ese proceso porque si tú haces una publicación y esperas que la gente lo visualice en la página de manera virtual va a ser muy complicado que puedan ellos revisar lo que ellos trabajaron durante mucho tiempo en sus aportaciones entonces es parte del seguimiento creo que muchas estrategias han fallado por la falta de hacer ese tipo de comunicación muy puntual es entregarlos explicarles decirles que no hay una veda porque era uno de los temores de los pescadores que ellos decían no es que me vas a poner una veda me vas a impedir pescar y así con el permiso de escama pues capturamos todo el año no entonces todo ese proceso que cuando iniciamos con la elaboración del documento pues ahora lo estamos reafirmando con ellos no mira salió el documento el documento nos permite establecer un plan ya muy formal no hay veda hay que trabajar sobre ciertas estrategias hay que trabajar con cuestiones de manejo del producto esquemas de comercialización infraestructura cuestiones de seguir con los monitoreos pesqueros biológicos bueno hay una serie de actividades que tenemos ahora sí como aventajados de 2017 la fecha y creo que eso ha sido como también un acierto de haber implementado este fin en la zona de marismas también quiero comentarte que este tríptico se ha entregado desde hace tres años en las diferentes cooperativas y cuando vamos con algún nuevo usuario o nos encontramos un pescado de marismas pues entregamos a que esté informado pero también quiero comentarte que siempre hay un espacio para ti o sea en este esquema habrá siempre un espacio para quien se quiera sumar a esta estrategia no está restringido es un espacio abierto nos pueden contactar aquí en oficina en Tepic inclusive aquí viene un número de whatsapp que también pueden hacer la comunicación y bueno está abierto el proceso de incorporación de nuevos actores actores que tienen que ver por ejemplo con cuestiones de capacitación en la transformación del producto en cuestiones que tienen que ver con energías renovables para los sitios donde no hay luz que puedan ellos capacitar y ofertar también este tipo de servicios entonces hay una serie de requerimientos y necesidades que van poco a poco de la mano cubriéndose entonces comentarte que si hay un espacio para que se puedan ir sumando aquí a este gran proyecto también quiero cerrar la presentación y comentarles que como es tan complejo las pesquerías en la zona de Marísima cuando tú te vas y a la pesca tú no sacas exclusivamente el robalo o sacas lo que llamamos las pagos corvinas llegas a sacar otras especies como la bacoca los burros inclusive salen uno que otros chihuiles entonces hay una serie de especies de acompañamiento que corresponden al tamaño de maya y se pegan ahí en el chinchón entonces trabajando con el con todos los usuarios y del grupo de trabajo se está haciendo un diagnóstico una prevaluación que este fin de robalo se puede convertir en un fin de escala creo que eso también nos va a permitir no nada más la protección del robalo sino la protección de las demás especies entonces ahorita hay una consultoría que se ubican en Inglaterra especialistas en hacer un cambio de esta estrategia ante la plataforma de pesquerías en progreso y que conocen muy bien el mecanismo son especialistas y ahorita están trabajando en la parte que tiene que ver de la justificación de un fin de robalo a un fin de escala entonces ese proceso es posible que nos lleve a no sé todo este año y comencemos a hacer la propuesta en el 2022 entonces creo que hay cosas interesantes hay mucho trabajo por hacer están invitados todos los que quieran colaborar instituciones que nos hagan estén vinculados con el sector pesquero y bueno pues este sería parte del grupo de trabajo cuando presentamos los informes cada seis meses nos reunimos y aquí estamos en Santiago con todo el equipo de trabajo y lo más importante es que de acuerdo a las tareas o actividades que corresponden también participan los pescadores o sea no es una cuestión nada más de los técnicos de pro natura si hay una tarea muy específica que tiene que ver con gobierno del estado el gobierno del estado hace su presentación y los avances que llevan entonces si hay un seguimiento muy puntual inclusive cada reunión que estábamos le pedíamos al Alberto a nuestro compañero de director de línea pesca que nos diera un informe de cómo iba el proceso de gestión del plan de manejo y bueno pues él decía que estaba en revisión pero pues son parte de la información que se tiene que estar guiando principalmente están aquí los presidentes de las cooperativas está la parte académica están los ayuntamientos aquí vemos a Víctor Hugo que es parte de la responsable de la reserva y bueno hay todo lo que viene siendo aquí está Alberto y bueno hay una serie de actores e instituciones importantes que colaboran ahora pues esa es parte de la presentación gracias por darnos la oportunidad de que conozcan cómo se maneja la cuestión de la pesquería del robalo y sobre todo en la zona de marismas nacionales creo que es algo que vamos pues vamos muy bien vamos trabajando lo que parte importante es el seguimiento y la constancia de estar con los pescadores si no hay un seguimiento no hay información si estás de manera nada más intermitente creo que eso no funciona por eso es el esquema en que todos los actores que están aquí llevan este mensaje no puede ser nada más exclusivamente de quien coordina sino que todos estamos como en el misma frecuencia en el esquema del robalo entonces en el grupo de whatsapp cuando hay una actividad por ejemplo ayer los compañeros de smartfit ya subieron las fotos de la capacitación del grupo de mujeres pues todos nos enteramos y cuando vamos al sitio ya todos estamos informados de esa actividad entonces no nos esperamos a los seis meses sino tratamos de que la comunicación sea in situ en el momento en que tú haces una actividad la puedas tú subir para que el grupo pueda compartirla con los demás actores son procesos Paola son procesos que llevan ojalá que pudiéramos también en más cooperativas fortalecer la infraestructura pero también lleva lo que es el recurso económico y bueno pues hay que gestionarlo y eso lleva tiempo dejaría mi participación por si hay algunas preguntas y bueno estamos aquí a la orden cierro la la presentación por favor para poderte ver completo y agradecerte lo lo interesante de 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 tu conversación el día de hoy creo que que también da para para muchos comentarios que ya se están arrojando ahora en en nuestras preguntas entonces a ver si gusta cerrar exacto ahí estamos pues bueno muchísimas gracias carlos creo que es súper importante esta parte que nos acabas de comentar felicidades por también tener esta publicación estábamos muy contentos hace unos días que leíamos en el diario oficial la publicación creo que esta es como la estrellita que te pone la maestra cuando vas avanzando bien no quiere decir que ya tienes la el pase directo que te vas a graduar sino que es un estímulo para que sigan trabajando como lo han hecho ahorita que decías que más comunidades pesqueras le entren creo que tiene que ver mucho también en el que se haga esta divulgación de este caso de éxito de que no pueden solos o sea estas acciones en lo individual no tienen esta este impacto porque además todos estos permisos son en cooperativa o sea son cooperativas sociales y siempre es el grupo de personas pero cuando ya logran tener este este tema que tú nos platicabas ahorita que ya tienen acuerdos o sea antes de que se llegue como este tema de política pública que es ya este inicio con el diario oficial ustedes ya estaban trabajando este nivel de acuerdo en el que estableces cómo vamos a trabajar y ya llegaron a una parte muy interesante de toda esta dinámica en la comunidad y esta dinámica social que a veces era lo que hacía como este choque ¿no? las instituciones públicas privadas queriendo llegar al esquema de las de las comunidades y sintiéndolos como extranjeros sintiéndolos como no no te estás involucrando conmigo pero cuando ya logras tener esta confianza que dices ya tenemos este esta confianza contigo y establecemos un acuerdo de que lo vamos a cumplir pienso que es también otra otra estrellita en el asunto porque avanza en este tema de trabajo y entonces eso es bien importante y todo este tema del refugio pesquero a mí me encanta porque obviamente te hace como que esta especie no solo es como la bandera o el emblema o la versión sombrilla de todas las pesquerías pero también hace que estas comunidades tengan como más conciencia de cómo afecta su actividad porque además ellos son los que están viviendo de ella entonces ellos están directamente relacionados con ella y son los que quién mejor que te diga esta zona ya no podemos por esto esto y esto porque ahí lo y ahí lo palpan entonces deja te doy las intervenciones que tenemos en Facebook para que puedas ir anotando hay algunas preguntas muy interesantes entonces dice Ángel ¿cómo podemos contribuir a la pesca sostenible desde nuestra cocina? dice Arelinájera se trabajan otros aspectos sociales con los pescadores y sus familias se sabe que hay muchos problemas de drogadicción violencia etcétera y de una u otra forma esos problemas luego repercuten en el medio ambiente otra intervención tenemos de Diana Navidad Murrieta dice como consumidor en Nayarit ¿qué productos del mar tienen menor impacto ambiental en su producción? Andrés Moreno dice gracias maestro torrescano por su presentación solo tengo estas dudas ¿habrá muchos cambios en la actividad pesquera derivados del plan de manejo publicado? ¿cada cuánto tiempo se tiene estimado para revisar y actualizar el plan? y tenía también por acá otra otra duda que no se había llegado que tú has estado en toda la presentación mencionaste el tema del tamaño y del tamaño pero no no especificaste cuál es el tamaño permitido solo dijiste cuál era el que no tiene como mucho valor que decías que era como medio kilo y que lo regresaban pero cuál es el tamaño permitido o cuál es el ideal que si se puede capturar y pues si quieres con esas porque tenemos un deadline en Facebook como de 15 segundos entonces en lo que avanzas con esto ya tenemos las intervenciones por acá ok bueno pues inicio con la primera pregunta de Ángel que dice cómo podemos contribuir desde nuestra cocina pues bueno creo que es importante que cuando se vaya a adquirir producto para el consumo ya en casa o sea ahora sí que voy a repetir de los tamaños adecuados ahorita voy a contestar esa pregunta si eso es parte como de que tú como consumidor aportes o hagas parte de la sustentabilidad del recurso inclusive ser muy señalar de que no deben de capturar las detallas estamos hablando por debajo del kilo ¿no? principalmente que es lo que que hemos nosotros visualizado que inclusive un producto que esté por debajo del kilo anda por los 50 pesos 40 pesos es como lo paga en el pescador y ya un producto que tiene que ver por arriba del kilo anda en 130 pesos el kilo 120 entonces son cuestiones que también hemos trabajado mucho con con los que reciben el producto porque ellos son ahora los obligados a decirles sabes que este producto no te lo puedo recibir pero por lo regular el producto que se consume en los restaurantes son animales por arriba de los 2 kilos kilo y medio y nuestros compañeros del CIAD por lo menos en sus trabajos de investigación en laboratorio ya nos han comentado y digo bueno son procesos que también hay que tener los elementos técnicos pero ellos de una manera ya y si tu laboratorio pues esos animales ya han tenido por lo menos algún desorden y también los hemos visualizado en sus en sus etapas de las gónadas que son animales que están como pre-adultos todavía para la reproducción o se pueden considerar que ya han tenido por lo menos un desorden pero creo que ese trabajo que tiene que ver cuál es la talla este adecuado estamos trabajando todavía en ese proceso y voy a empatar esa esa pregunta con con la última que tiene que ver con el tamaño de malla déjame comentarte que los permisos que autoriza la conatesca te estoy hablando que hace como 10 años se autorizaban inclusive tamaños de malla de 3 y media pulgadas entonces casi todos los permisos que se están autorizando de ese tiempo para acá son tienen que ver con tamaños de malla de 4 pulgadas una red que tiene que ver ya trabajando de captura a animales pues por arriba de el kilo kilo y medio que es más o menos lo que está y no está pensado te quiero comentar que no está pensado para el robalo está pensado para la escama en general ahora las cooperativas por lo regular cuando se van a la pesca del robalo ellos los que buscan si es tener animales de mayor tamaño entonces los chinchorros que ellos trabajan son de 5 pulgadas hasta 8 pulgadas y tiene que ver con las zonas ya de pesca entonces no sé si estoy contestando la pregunta son animales por ejemplo un chinchorro de 8 pulgadas te puede capturar un robalo de 8 o 9 kilos pero estamos hablando que lo capturas ya en el litoral en el mar esos animales muy difícilmente los vas a encontrar en marismas es muy raro que encuentres un animal ya de 8 o 9 kilos entonces por lo regular los tamaños de malla que utilizan en marismas son de 5 pulgadas a 6 que son animales que son más considerados digo cuando se van a capturar con tamaños de 4 pulgadas a lo mejor van a otras especies objetivos y pues no pues se llega ahí ya a este a capturar animales pues que andan por el kilo o inclusive por debajito del kilo pues pesca como incidental estaríamos hablando los aspectos sociales que tienen que ver con los jóvenes y sobre todo la cuestión de la drogadicción y el alcoholismo y todo eso yo creo que es un tema ahora sí que muy importante que también lo hemos tocado con los ayuntamientos y ellos han sido muy sensibles en esa parte entonces no es un tema que como nosotros tengamos que ir a tocar pero sí tratamos de que los jóvenes y lo hemos comentado con los consejos de administración porque hay muchos chavos que se van a estudiar a la UT en el área de administración en el área de mercados y lo que estamos ahorita comentando con algunos consejos de administración que ellos como a final de cuentas las cooperativas son empresas y como empresas tienen también que dar el sustento de más bien generar el empleo a los jóvenes a los hijos de los pescadores que se van a estudiar entonces definitivamente se tienen que trabajar proyectos vinculados en esquemas que puedan participar es una población ya que está cambiando en el sector pesquero es una población que ya hay muchos jóvenes que están ya incorporados a lo que es la pesca pero creo que si nos hace falta mucho trabajar o vincularnos a lo mejor con algunas agencias de hacer que no tenga a lo mejor no obviamente que tenga que ver con el tema técnico pesquero pero sí en el aspecto social creo que una agencia que se pueda vincular con nosotros que maneje esos temas creo que sería de mucha ayuda poder trabajar con nuestros jóvenes no nada más darles alternativas en la cuestión de la pesca sino alternativas de los recursos naturales que se den ahí en el sitio para proyectos porque puedan ellos colaborar esa sería pues ahora así que mi opinión en ese tema que sí es algo también no muy fácil como de de resolver así que digamos que vamos a incrementar ciertas cosas comentaba a ver si me puedes repetir me alcanza a notar muy bien de Diana el número de impacto ambiental algo así ok de Anita era que como consumidor en Nayarit ¿qué productos del mar tienen menor impacto ambiental en su producción? ah ok sí pues fíjate que dentro de lo que nosotros hemos visualizado uno de los impactos que tienen que ver son principalmente cómo lo capturas pues cómo capturas en este caso el pez y creo que las artes que se están utilizando ahorita son unas adecuadas hay ciertas polémicas y casos que se dan sobre todo en la zona norte pero pues tampoco no no están como documentados que tú puedas hacer hacer una denuncia ante la COFEPA sobre todo por cuestiones de pesca con cianuro y otras artes o usos de pesca no permitidos sí hemos escuchado de gente que pescadores o gente que a lo mejor no es del área de pesca no sé desconozco el tema ahí de quiénes son los que hacen este tipo de impactos negativos pero sí hay que comentar pues que también es parte de lo que estamos trabajando con los consejos de vigilancia para hacer las rutas adecuadas en su protección de sus sitios pero lo que viene siendo ya el consumo del producto no hay un efecto que digamos que estamos haciendo las malas prácticas en las organizaciones que están ahora sí que cuentan con sus permisos sobre todo hay cooperativas que se van hasta la Isabel a capturar animales de mayor tamaño esos animales de mayor tamaño como tú ya sabes son animales que ya han tenido varios periodos de reproducción han dejado varias descendencias y son los animales que tenemos que colocar en el mercado también el mercado te pide ciertas tallas tamaños que tienen que ver de acuerdo al tipo de platillo que van a preparar pero no así que habíamos observado que se está afectando alguna especie en específico no creo que se están haciendo de manera adecuada también había otra pregunta que tiene que ver con los cambios que cambios se van a ocasionar esta publicación del plan de manejo o también cuando se puede también estar actualizando déjenme comentarles y ya lo señalaste muy bien en el espacio que el plan de manejo pues es un instrumento legal que nos permite ahora sí poder de una manera formal con el sector ribereño trabajar de la mano entonces ese programa de trabajo está de uso público para que lo puedan revisar y vienen muchas actividades que tienen que ver con la sustentabilidad del recurso vienen las acciones de la infraestructura cuestiones de fortalecimiento de infraestructura para también garantizar la inocuidad del producto pero bueno son procesos que se tienen que ir trabajando con cada una de las cooperativas realmente creo que aquí la función también del gobierno del estado como fomento como responsable del fomento de la actividad creo que como ellos que están incorporados al fin del robalo van a comenzar a visualizar las necesidades ahora sí que más urgentes o que se tienen que atender de una manera de corto tiempo y eso es lo que pudiéramos ir trabajando con algunas cooperativas hay que señalarlo hay muchos problemas que tienen que ver con gente que no cuenta con motores gente que tienen también poca capacidad de financiamiento entonces son detalles que también están plasmados en la adquisición de motores apoyos de por parte del gobierno del estado y también comentaba cuando se puede modificar este plan de manejo una de las ventajas a diferencia de una norma una norma ya está publicada y así la tienes que respetar como la norma oficial que está en aguamil pues lleva su tiempo también para que tú hagas alguna modificación pero los planes de manejo tú puedes estar bajo se tiene que formar desde luego también un consejo que pueda estar haciendo ajustes a este plan de manejo por lo regular cada cinco años cada cinco años se revisa el plan se van viendo las acciones en dónde vamos cómo vamos avanzando si hay algunas cuestiones normativas que se van dando en esos cinco años y se tiene que incorporar al plan se tiene que incorporar en beneficio de la pesquería pero también es un instrumento muy flexible que puedas ir trabajando en base a las necesidades que se vayan dando no sé si hay otra pregunta creo que era mira aquí tenemos a una amiga de Nicaragua que está en nuestra reunión en la plataforma de Zoom que me voy a permitir darle abrirle su micrófono para que pueda ella hacerte la pregunta o el comentario bienvenida Melania Melania Galán muchísimas gracias por estar con nosotros hola buenos días en Nicaragua poseemos un lago en el sector que yo vivo está pues el lago de agua dulce y tiene buenas características y me parece interesante este proyecto que están llevando a cabo acá en esta comunidad no existe un proyecto así donde verdaderamente se proteja el medio ambiente y al mismo tiempo generar el suficiente ingreso para que las familias puedan subsistir del mismo lago entonces me parece una iniciativa un proyecto genial que para mí sería un ejemplo de poner en práctica en nuestra en esta comunidad que la mayoría subsiste de la pesca ok Melania fíjate que cuando nosotros comenzamos a elaborar la propuesta del plan de manejo y a mí me tocó hacer una revisión bibliográfica de todos los documentos que había ya fuera del país fíjate que me encontré algunos documentos muy muy importantes que me me sirvieron y había por el gobierno de este ahí de Nicaragua algo muy similar como lo que es aquí el Inapesca había unos documentos que tienen que ver con una especie de robalo que es por si el chumbar no por cómo le llaman allá pero nos sirvió mucho porque venían algunas estrategias que creo que también eran muy similar a las zonas aquí de la zona de marismas entonces como había poca información sobre este recurso aquí en el estado no sabía como ha puesto mucho atención en cuanto a haber aspectos biológicos creo que algunas estrategias ahí también nos sirvieron como decir bueno no andamos tan mal creo que nuestros países también están haciendo algo muy similar y creo que también eran de la misma familia inclusive pertenecen a la misma familia del mismo género nada más cambiaba la especie pero sí también me tocó revisar algunos ese documento en específico de tu país gracias por tu comentario y tus borras excelente muchísimas gracias Melania te vamos a estar compartiendo este video y este y bueno desde nuestras redes sociales lo puedes estar compartiendo para que pueda difundirse la información y al igual también por ese medio vamos a estar pasando los datos de la asociación civil donde trabaja este Carlos para que puedas este porque no vas a tener un acercamiento alguna alguna no sé reunión virtual con algunos pescadores y demás para que pueda tener algún tema de compartir estas prácticas que se están haciendo acá y si algo se puede hacer allá contigo pues va a ser perfecto ¿no? ok gracias gracias hermosa y pues bueno de darte muchísimas gracias las felicitaciones Carlos creo que es un trabajo muy interesante que no acaba aquí y que bueno a partir de toda esta información que nos acabas de compartir pues vamos a estar depresionando mucho también de qué más está pasando y qué más está pasando y es muy interesante que las personas que comemos deliciosamente un parguito un robalo sepamos qué es lo que viene atrás de él ¿no? todo este procedimiento que tú nos explicaste en el transcurso de tu charla de todo lo que tiene que ver el que nosotros disfrutemos de esta especie en nuestras cocinas es muy importante para también sensibilizar a nuestro público y a nuestros amigos y a nuestras familias ¿no? sobre todo esto entonces tienes una tarea muy interesante sabemos que vas a comer rico cada vez que vas de campo pero es una tarea que créeme que nosotros encantados de colaborar también en lo que en lo que se necesite y en lo que se requiera también nosotros estar ahí haciéndote algún coach o algún acompañamiento para que también nos compartas de todos estos saberes y este y rescate de recetas culinarias entonces nosotros encantados si gustas dar un mensaje final para ya cerrar nuestra charla el día de hoy sí gracias antes que nada agradecerte el espacio y ser el interlocutor de todos los compañeros que colaboran en este proyecto del fin creo que ha sido ahora sí que mucho empuje mucha constancia y desde luego que también estás invitada ojalá que un día te des la agenda y nos puedas acompañar y puedas ahora sí que ver cómo la gente está realmente pues muy interesada en hacer cambios ¿no? es algo que la institución nos ha estado pidiendo desde que iniciamos con este proyecto en el 2009 cómo hacer cambios muy significativos con la gente con los usuarios ¿no? no necesariamente que tenga que ver con dar un recurso económico o ciertas cosas sino que realmente su forma que ellos de una manera natural de como realizan la pesca traen también el tema ese de sustentabilidad solamente hay que comenzar a apoyarlos alinear las ideas y comenzar a hacerlo ya de una manera conjunta con todos los actores mi mensaje y es que este tipo de trabajo sin duda vendrán por algunas otras instituciones más trabajos que van a ser en diferentes pesquerías y yo creo que la clave es que puedas integrar ese gran equipo de actores de aliados ¿verdad? y sobre todo el tema que tú comentabas que tiene que ver con temas de drogadicción cuestiones sociales creo que también es un tema importante por ejemplo en Cuenotura no tenemos un área de comercialización y ahí nos apoyó Smartfish y ya viste todo lo que han hecho ellos que son expertos en el tema entonces creo que hay que ser también muy consciente hasta donde puedes tú en base a tu recurso humano dentro de la institución poder hacer ciertas acciones cosas que tendrás que apoyarte con las demás instituciones agradecerte en nombre de nuestro director el doctor Gustavo Daneman y de Mauricio Cortés que te manda los saludos ya te había dicho él quería estar aquí presente no fue posible pero bueno ya nos estará viendo aún así que en la página del Face yo le comentaré este tu posible visita a los sitios ojalá que te animes a hacer un recorrido con nosotros y puedas transmitir también con las demás instituciones que de repente tú te reúnes y decir ah mira los compañeros de Cuenotura y los demás aliados están haciendo esto y que conozcas de viva voz la opinión del pescador entonces nos ponemos a la orden y pues por ahí van a aparecer ya nuestros datos y estamos aquí en Tepic lo que se ofrezca y vamos a estar seguiendo colaborando pues con quien quiera hacer sobre todo cuestiones de sustentabilidad y manejo de los recursos pesqueros en la zona de marismas saludo gracias por la invitación ahí estamos al pendiente de ti y bueno decirles a todos nuestros compañeros que ya para terminar este mes de abril este webinar de abril el jueves tenemos la charla con la doctora Antalia González Abram ella nos va a hablar sobre las aguas subterráneas y pues bueno con eso vamos a cerrar nuestro webinar de abril y yo creo que el 30 ya les estamos presentando nuestro cartel para las charlas de mayo entonces pues bueno este todavía tiene como para más y en el camino vamos a ver si se nos va atravesando otro tema que tenga que ver con este de pesquerías para seguir hablando de este tema enfocándonos en otros aspectos entonces los esperamos síganos ahí en nuestras redes sociales y estamos al pendiente muchísimas gracias por todo el día de hoy hasta luego